La verdad sobre el embarazo confirmado para vos de Agustina Canza. Agustina no está embarazada de Jorge Real, no está embarazada por tratamiento, está embarazada de un ex novio que en este momento está fuera del país y viviría en México. Es todo lo que tengo para decir. ¡Opa! Mensaje.